Seguimos jugando, atención, porque este juego da mucha platita y puede repuntar la cosa. Es el momento de jugar con la trivia del saber popular. Ah, sí, 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 acá estamos, jugando con la trivia del saber popular. ¿Qué se pasa, Susana? ¿Estás contrariada? No, no, es que me dice, te quise ayudar, no me di cuenta, pero a ver, fíjate lo que haces. Pero perdóname, se notó que no limpiás, no haces nada en tu casa. No, no, eso es verdad. Es un bañero. Pero cocinas, por ejemplo, nada a veces. Es bañero, nada, nada, nada. ¿Y quién hace las cosas en tu casa? Mi marido cuando tiene ganas, mi hijo. Mujer empoderada, chicos. No, no, no. Cuando tienen ganas, ¿viste? No, no comemos. No se come, muy bien. Callejera. Callejera. Estamos de gusto a la calle, ¿no? Qué sé yo, me aburro. Sí, se nota, porque con la limpieza también, pero está muy bien. Bueno, viste, bueno. Sí, sí, él te decía, pero bueno, se desesperó. Chicos, no importa. Ahora pueden remontar, se concentran. Bueno. Mira, ellos están tranquilas, ella está tranquila. Vamos, compañera. Tenemos que estar unidas, por más que perdamos, unidas. No, ni hablar. Arrancamos con ¿qué es este coso? Juegan ustedes también en sus casas, porque seguramente van a saber los cosos que eligió la producción para jugar. Arranca el equipo verde, el equipo de Mika Biciconte. ¿Qué es este coso? ¿Qué es eso? No, pero no es para nosotros, ¿no? Parece como un medidor, ¿no? No, yo estoy loca. ¿Se puede pedir ayuda? Sí. Sí, pueden pedir ayuda. Pedimos ayuda. A ver, Vicky. Por lo que sé, en lo que trabajás vos, Moria, tenés que saber perfectamente qué es esto. ¿A qué te dedicas, Moria? Tenemos un taller de costura. Ah, chicos. Ah, para que me abran la aguja. Ah, pero sos... Pero ¿por qué no te callas la aguja? Sí. Me abran la aguja. Mentira, mentira. Es para enhebrar la aguja. No, no, no. Ahí arranca, ahí. Tiempo para el equipo verde. Tiempo para el equipo verde. Bueno, decí. Vos tenés que decir la respuesta correcta. Me parece que es un matern... No, yo no lo conozco, aunque veo... Este, para hacer ojales, pero no sé. Para hacer ojales, dice Moria, que tiene un taller de costura. Dice que para hacer ojales es este coso. Trabajo en la parte administrativa. Este coso... Abre el paraguas, dice que trabaja en la parte administrativa. Este coso, ¿sabés qué es? No. Un enhebrador. Ah, míralo, era el enhebrador de aguja. No, para que sepan, pero se me escapó. Cantar de costurero, seguimos. Respuesta incorrecta para el equipo verde. Avanzamos. Ahora sí, ahora sí, Turco, tenés que contestar. Ahora contestá bien. Ahora sí, ahora sí, tenés que contestar. ¿Qué es este coso para el equipo rojo, tiempo? Ah, dale. ¿Ves? Tienen que decir la palabra exacta. No, pero tiene los ganchos de los arneses. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, ese sí, lo es. Ahí está, el gancho de arnés. Gancho de arnés. Palabra exacta, ¿cómo se llama? Gancho de arnés o traba de seguridad de arnés, algo así. Sí, bueno, es eso que te ponen cuando te colgás. Sí, el nombre. La traba de la traba. Tiempo. Gancho de arnés. Ahí está. Gancho de arnés. Gancho de arnés. ¿Vos vas a decir tironesa de qué sé yo? A ver, ellos dicen gancho de arnés. Micaela Biciconte dice que tiene la respuesta. A ver. Es un mosquetón. Claro. La respuesta correcta es lo que dijo Mica Biciconte. Un mosquetón. Pero, espera, ¿para qué sirve un mosquetón? Para los arneses. Pero el nombre era. Es lo mismo, loco. Tiene que ser la palabra correcta. Turco, hace una semana y tres días que estás jugando este juego y no te diste cuenta que tenés que decir la palabra correcta. La de ellos. Correcta. Hay cosas pesadas. Yo no sabía. No, pero era más fácil un mosquetón. Todo el mundo tiene un mosquetón en la casa. El enebrador era imposible. Bueno. Eran facilísimas las dos. Para mí era fácil todo. No sé, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, yo estaba casita baja donde había yo, mosquetón existía. ¿Cómo? La cosa está así. No tenía el enebrador de aguja. El mosquetón se usa también cuando hace el baninería para llevar los baldes, subir, bajar cosas pesadas. Con la faja lumbar que vimos el otro día. No discutamos con este porque ya sabemos que está durísimo. El equipo verde va con 6.500 pesos. Sí. Y el equipo rojo de Graciela va con 2.000 pesos. Todavía podés remontar, que ya no traes anime. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien. Vamos con el equipo verde. ¿Qué es este coso para el equipo verde? Ahí lo vemos. A ver si saben en casa. ¿Qué es este coso? Es fácil, ¿eh? Ponganle más fácil, ¿eh? Más fácil, pónganle. Ok. Un voltímetro. Claro. Un voltímetro, dice. Para medir los voltios. Para medir los voltios. Y ahora nosotros lo ponemos. Tienen que decir la palabra exacta. Tienen que decir... ¿Es un voltímetro? ¿No se llama así? Voltímetro. Un tester. ¡No! ¡No! Claro. Ya lo dijo igual, ¿eh? Sí, sí. Ya lo dijo, ya está. Sí. La respuesta correcta es tester. Tester multímetro o polímetro. Ah, está bien. Está bien. Está perfecto, sí. Es correcto. Pero no lo dijo. Sí, lo dijo ella. Sí. Sí, lo dijo. No, dijo otra cosa. ¿Qué dijo eso? ¡Qué difícil que me lo hacen! Bueno, vas a poder hacerlo si querés, pero dijo otra cosa igual. Voltímetro. Mirá, mirá, ¿qué dijo? Voltímetro. Voltímetro. Y debería haber dicho, la palabra correcta es polímetro. Ahí está. Polímetro. Polímetro. Te cambió la B por la P. Ah, está bien. Ah, claro. Fíjate, vos no estás atenta. Ella usa para voltear. No, no, no. No se la podemos dar como correcta, chicos. No, tiene aparato. Tiene aparato. Lamentablemente no es correcta. Los postesas. No se entendió. Vamos con el próximo. Vamos con el equipo rojo. Estas giras tienen que estar acá. ¿Qué es este coso para el equipo rojo? A ver. Ah, es muy fácil. Es fácil. Es para la papa que era para la pared. Mirá la cara de Susana. Se quedó sorprendida. Si es de cocina, cagamos. Uy, perdón. Porque no cocino tampoco. Bueno. Eso es o para masajear la espalda o para la papa. Tiempo. Tiempo para el equipo rojo. Un día con la papa. Masajeado también. Masajeador dice. Masajeador. Masajeador dicen. ¿Ya está? La respuesta es incorrecta. Es un cepillo de mascota. Podrían haber dicho cepillo de perro o cepillo de gato. Un cepillo de mascota. Ayuda a sacar los pelos de los perros. Hay algo parecido también que es para el cuerpo de nosotras. Sí, para exfoliar. Sí, para exfoliar. Claro, es parecido. Vos ibas a decir exfoliador. Iba por ese lado, sí. Iba por ese lado, claro. Se lo meto a mí. Porque Mika se hace todas estas cremas. Ustedes las siguen en las redes. Ella siempre está haciendo, vendiendo las cosas de cómo está más bella. Yo la vi, yo la vi. Yo les sigo todos los tutoriales. Bueno, ¿seguimos? Sí. Qué mal que vienen estas tardes. Mal, horrible. Qué tristeza. Horrible vienen, mal. Sí, sí. No saben nada, no saben nada. No es un error. Bueno, vamos a ver si remontamos con las preguntas ahora. Primera pregunta para el equipo verde de Mika Biciconte y Moria. ¿Cuál es el verdadero nombre de Jay Mamón? Ay, qué difícil. Javier Miguel Rago, Julián Mariano Rago, Joaquín Manuel Rago o Juan Martín Rago. Son todos muy parecidos. Puedes hablar fuerte, ¿eh? Juan Martín Rago. Juan Martín Rago, dice. ¿Estás segura? Juan Martín Rago. Pero lo dijo segura. Sí, porque me parece que se llama Martín. Le han dicho Martín. A mí me suena Joaquín, pero no lo sé. No, no, me parece que se llama Martín. Juan Martín Rago dijo la participante del equipo verde y la respuesta es correcta. ¡Ah! Sí, se llama Martín. Juan Martín Rago se llama Jay Mamón. ¿Qué pasa, turquito? Vamos, turco, vamos. Está caliente. ¿Sabes que está caliente el turco? Está caliente. Vamos, ahora. No, ni te cuento. ¿Cuál es el sobrenombre? ¿Cuál es el sobrenombre? ¿Con qué sobrenombre es más conocido el músico David Adrián Martínez? ¿Es Piti? El uno. ¿Es Pepo? ¿Es Dipi o es el Tirri? ¿Quién se llama David Adrián Martínez? Pero claro, es conocido por su sobrenombre. Piti, Pepo, Dipi. ¿Piti, Pepo, Dipi o Tirri? El Pepo no es ni loco, el Tirri tampoco. Yo en el Piti y el Dipi. No, no mire esa a tu primo. ¿Elejí no? ¿Elejí? No. ¿Piti o Dipi? Bueno, vamos por Dipi. Dice que es el Dipi, el popular cantante, polémico cantante de la movida tropical. Y la respuesta es... Correcta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me dijiste el Piti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le dije el Piti o Dipi! No, 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 no te escucho más a vos. Le dije, le dije la 3, la 4, no, entre la 1 y la 2. Elegí vos que es tu plata. Le digo el Piti o Dipi. El Piti no, el Dipi. Bueno, pero para, ¿por qué se pelea el equipo? Decimos que el ayudo me... Porque van perdiendo y no tienen la seguridad para afrontarlo. Ah, yo tengo todo en su lugar para afrontar todo, él no sé. Yo veo que como equipo no están funcionando, chicos. ¿Querés un cambio? ¿Por qué? ¿Querés un cambio? Podés jugar sin él directamente. Ah, mirá, y en cualquier momento pido que lo echen. Mala, mija, porque ella está bien con su equipo, pero siembra en la broma. La discordia. Siembra la discordia en el otro equipo. No, yo quiero lo mejor para la participante. Si es mejor el turco, me parece que es turco afuera. Vamos a ver, vamos a ver. Afuera te voy a esperar cuando termine el programa. Les contamos cómo va la cosa. El equipo verde sigue arriba con 8.500 pesos, pero con esta respuesta correcta remontó nuestra amiga Susana Graciela con cuatro lucas. Vamos, ¿eh? Bueno, ¿quedan más preguntas? Más preguntas. Pásame 20 preguntas, dale. A ver si una por lo menos. Para Mika, equipo verde, ¿qué son los porcini? ¿Una variedad de hongos? ¿Una variedad de uvas? ¿Una variedad de cerdos enanos? ¿O una variedad de queso? ¿Qué son los porcini? ¿Una variedad de hongos? ¿Una variedad de quesos? Y me suena más, ¿puede ser? Me suena más a los hongos, sobre todo porque aquel se va. No. Y vivió en Francia todo eso. Tiempo para el equipo verde. Bueno, vamos a decir una variedad de quesos. Una variedad de quesos. Para mí la tres. Por sí. Para mí la tres. Para vos, una variedad de cerdos enanos. Cualquier cosa, dice este hombre. Vas a ver. Porque vengo que pensar en el cerdo. ¿Cómo se llamaba la gripe? La respuesta correcta. No, ¿cómo llegaste? ¿Por qué pensás que es una variedad de cerdos enanos? Ni idea, tiene si no cocina, no sé nada. No, vos dijiste porcini. Porcini viene de porcino. ¿Quieres saber cuál es la respuesta correcta? Sí, la tres. Y una duda. Una variedad de hongos. ¿Viste? No sabés nada, nene. Ni idea. Eso, zongo. Eso. Por favor. Vamos. Vamos con el equipo verde. No, vos engañás a la gente. Ah, le toca al equipo. Perdón, el equipo rojo, claro. Cuando es rojo me gritan por acá, por Dios. ¿A qué fruta se le dice fresa en algunos países? No, chicos. ¿A la mora, a la cereza, a la frambuesa o a la frutilla? ¿A qué fruta se le dice fresa en algunos países? Hay que preguntarle a Timi. ¿A la mora, a la cereza, a la frambuesa o a la frutilla? ¿Te podés callar, turco? ¿No sabés tampoco eso? Sí, me lo sé. Es tu equipo. ¿No sabés? Vale, turco. Frutilla. Dice frutilla, se la jugó. Ella, que sabe tanto de cocina. ¿No ves ningún programa de cocina ni nada? No, me aburren. ¿Te das cuenta que no ves nada? No. Es el televisor. Ya preparada por qué. El turco, ¿te lo dijiste la respuesta? ¿Te la dijiste vos la respuesta o no estás jugando ya? Sí, te jugando, pero no me da bola. ¿Te puede cambiar? No, no. Ah, bueno, listo. Sí, no me dijiste nada. Frutilla. La respuesta es correcta. ¡Sí! ¡Frutilla! No sé cómo, de casualidad, porque se la jugó y dijo sí, es frutilla. No, de todo eso, lo que más me gusta es la frutilla. ¿Viste? Es la amiga de Nino. La amiga de Nino. ¿Qué Nino? Nino Sion tiene. ¿Sabes qué caigo siempre? Yo en esos chistes pavotes, caigo siempre. Qué compañero me tocó, ¿eh? Vamos, mirá cómo estamos. No importa. Las tenemos a dos lucas. Vamos peleando quizá la estrategia. Pero pará, Surco, ¿cómo no quedaste tan tirando un salvavís y no lo agarraste? Vamos con la próxima pregunta, equipo verde. Vamos que se va acercando peligrosamente el equipo rojo. Vamos, ¿se corta o no? Sí, después me meten los... ¿Cuál de estos músicos nació antes? ¡Oh, Dios! Atención. ¿Será Charly García, será el Indio Solari, Luca Prodan o el Flaco Espineta? Nada, nada. ¿Cuál de estos artistas nació antes? Hasta yo la sé. Charly García, el Indio Solari, Luca Prodan o el Flaco Espineta. ¿Indio para vos? ¿Y? ¿Y? Deben estar todos ahí, te digo. Sí, están todos ahí. Ay, claro, si no te pusieron al polaco que tiene 24 años. No están ahí todos, sé, pará un poco. Vamos a decir el Indio. ¿El Indio Solari? Sí. Me mata que se manda, tengo todo lo contrario. No, no, yo la apoyo. Se mandó, se mandó, vamos. Se mandó con dudas, pero se mandó ella. Y la respuesta que eligió nuestra amiga de Tigre es... Tengo fe, tengo fe. Correcta, chicos. ¡El Indio Solari! ¿Qué parecía? ¿Ves que no sabías nada? El Indio Solari tiene 71 años, fue el enero pasado. ¿Qué pasa? ¿Hay crisis en el equipo rojo? No, estamos bien, estamos bien. ¿Estamos mal ahí? Te marea, te confunde. Dice cualquier cosa. ¿Cómo lo elegiste? No, él me eligió a mí. No, reclamo, yo no pedí a este compañero. Él se acopló cuando yo llegué. ¡Epa! Dijo, quiero con vos, rubia. ¡Apa! 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 Tenés un aire, tenés un aire a la esposa. Pero bueno, es el momento de jugar. ¡Pobre mujer! Acércate, acércate. Te estás acercando, así que concéntrate, querida. Dejá de estar ahí peleando con tu socio. Amigate con tu socio, que te vale, dale. Esto es una estrategia nuestra. ¿Cuál de estos conductores no nació en Argentina? Beto Casela, Luis Ventura, Ángel de Brito o Jorge Real. La cara de Susana me gusta. Muchos seguramente no lo saben, pero bueno, uno de estos cuatro conductores periodistas no nació en Argentina. Estoy en la duda, vos tenés algún patito. Beto Casela, Luis Ventura, Ángel de Brito o Jorge Real. Yo tampoco, yo juego al fútbol. Mirá acá, mirá acá, ha metido acá en los canales, qué sé yo. Para mí está ante la 3 a la 4. Turco, mirá, no mira para allá. También. ¿Para vos sí? Turco, no mires al... ¿Qué es problema? Las cámaras están ahí, quiero salir a la tele. ¡Ya, mira! Tiempo para el equipo rojo, tiempo para el equipo rojo. No nació en la Argentina. No mirás tele tampoco. Bueno, me mando, que sea lo que Dios quiera. Vale, cuártela. Cinco. Vamos para Ángel de Brito, que no me gusta, pero no importa. Dos, uno. Bueno, y de paso, cañazo. Ángel de Brito. Sí, por ahí me trae suerte, qué sé yo. Ángel de Brito dice, el periodista conductor que está en este grupo de cuatro no nació en la Argentina es Luis Ventura, nació en Brasil. Es Brasil. No lo sabíamos, ¿viste? No todo el mundo lo sabía, yo no lo sabía. Yo tampoco. ¿Quién te gusta de esos cuatro? Ninguno. Beto Casela, tenías que decir. No, Beto, Beto. Obvio. Un compañero, lo único. Un compañero, amigo. Capitán Beto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hacemos una más? ¿Una pregunta más? Dale, a ver si... La última pregunta para cada equipo. Rapidito, ¿vamos? Vamos. ¿Quién menospreció en televisión a un invitado con la frase, conseguiste un empleo honesto? ¿Quién de estos personajes le dijo a alguien, conseguiste un empleo honesto? Ricardo Llorio, Javier Milei, Babi Echecopar o Papo. Papo Adigeidero. ¿Qué? Mira cómo sabe. El Sábado Bus. Correcto. No, esa es muy conocida. Claro. Está muy conocida. Papo se lo dijo a DJIdero. Había estado muy segura, muy segura, amor. Y dijo sí. Sí, sí, ¿de qué querés? Hace muchos años fue esto. Bueno, vamos. Y dale. ¿Estás lista? La última pregunta y se viene a la final. ¿Qué gusto tiene la sal? Claro, lo mismo. ¿Puede estar en la trilia del saber popular, Turco? Ayuda a tu socia. Y de sí dulce. ¿Quién usó la frase, sos un helado de pollo? No existís para referirse a un conductor de televisión. Lo dijo Moria Kazan, lo dijo Diego Maradona, lo dijo Flor de la B o lo dijo Charly García. Baja los dedos, primo. El primo está haciendo señas. Ojo, primo, ¿eh? Sos un helado de pollo. No existís. Para mí, ¿vos sabés? Y me lo palpito porque... ¿Quién, Moria Kazan? Bueno, sí, también. Moria Kazan, porque es término de ella. Es un helado de pollo. Moria Kazan, dice la participante del equipo rojo, que lo dijo Moria Kazan. Se lo dijo, a ver, a alguien especial. La respuesta es correcta. ¡Ah, vamos! Moria Kazan se lo dijo en algún momento, en alguna pelea mediática. Yo me había olvidado. Se lo dijo a Jorge Real, a su amigo Jorge Real. Atención, la cosa está así. Antes del final se viene. El equipo verde llegó a este momento, a esta instancia, con 12.500 pesos. Y el equipo rojo de Graciela y el turco, 8.000 pesos. Gana el juego el equipo verde. ¡Buenos días! ¡Aguien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!